La Policía Nacional detiene al presidente de una reconocida asociación cultural de la comunidad autónoma vasca y nacionalidad zargelina por su presunta pertenencia al DAES. Esto utilizaba las ayudas sociales que recibía por desempleo para adoctrinar yihadistas. Cuando los agentes fueron a identificarles, les amenazó con matarles con un arma blanca. Esto utilizaba, al parecer, su posición como presidente de la asociación cultural para lograr mayor influencia entre la comunidad islámica y destinar los recursos económicos que obtenía al retorno de yihadistas y ayudar a quienes siguen en Siria.